¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches, ¿no? Aún puesta ahí Hay un montón de cosas hago para arredar Sí Todavía estás aprendido Y todo el tono Ah, todo el tono Pero con las instrucciones, ¿no? Sí La base de practicar Ah, la base de tocarlo No, 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 no ¡Ah! Ah, no! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!